Novia Eldar Oscura Zundere No te equivoques, pervertido No es como si me gustaras o algo Solo te escarabice para torturarte y alimentarme del residuo psíquico de tu sufrimiento Hmm... Si, bueno, a mi tampoco me gustas Solo eres un hereje El dios emperador me quiere más de lo que tu podrías quererme Arrrr ¿Cómo puedo decir eso? Porque eres tan malito Ustedes dos deberían casarse de una buena vez ¡Oh, oh, 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 oh